La palabra es el diputado Lipovetsky. Muchas gracias, Presidente. Bueno, me parece que primero celebrar que podemos estar haciendo esta sesión tan importante. Y me parece que el punto principal es poner las cosas por su nombre. Cuando uno escucha o ve que el jefe de las Fuerzas Armadas de un país hermano como Bolivia le recomienda, sugiere, exige, pide la renuncia a un presidente electo democráticamente, está claro que estamos hablando de un golpe de Estado. No hay ninguna duda al respecto. Y me parece que desde ahí podemos empezar a trabajar en nuestro rol, que es desde este lugar que estamos, defender la democracia en la región y en nuestro país. Pero además, no lo consideramos no solamente muchos de los diputados que estamos aquí, también lo han considerado incluso la ex canciller de nuestro gobierno, Susana Malcorra, que lo ha dicho con mucha claridad. ¿Quién puede dudar de la expertise y la experiencia de Malcorra al respecto? Y después, por supuesto, muchísimos dirigentes de nuestro país y del continente, latinoamericano, que han considerado y han repudiado el golpe de Estado que ocurrió en nuestro país hermano de Bolivia. Y me parece que en ese marco, nuestro rol principal es ser muy claro con el repudio. Porque seguramente tenemos mucho para decir de muchos temas, de Bolivia, de lo que pasa en Bolivia, del gobierno boliviano, del gobierno de Evo, pero no es ni el lugar ni la ocasión. Hoy nosotros tenemos que ser muy claros, lo que tenemos que hacer es defender la democracia en la región y repudiar el golpe de Estado en Bolivia. No hay mucho más para decir. Si no, podemos llevar a confusiones. Y en eso los invito a que lean los diarios previos al 24 de marzo del 76, o previos al golpe del 66, de contrario, el gobierno de Ilia, donde se hablaba muchísimas cosas de los gobiernos anteriores para ir justificando el golpe que luego se produjo. Y sabemos después lo que pasó. Las historias más grises, más oscuras, que le costaron la vida a miles de argentinos. Entonces, cuando ocurre un golpe de Estado, lo que tenemos que hacer es ser muy claros y no ver grises. Entonces, tenemos que repudiarlo con mucha claridad y no buscar otros eufemismos ni otros temas para introducir en lo que opinemos. Porque en definitiva, insisto, tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas que podemos decir sobre lo que pasa no solamente en Bolivia, sino lo que pasa en Chile, lo que pasa en Venezuela, pero no es el momento ni la ocasión. Y además, porque en estas cosas creo que no tienen... Cuando uno lucha por la democracia, defiende la democracia, no tiene que haber diferencias partidarias. Mire, Presidente, yo trabajé muchos años con Antonio Cafiero. Fue mi maestro junto a mi papá en la política. Y Antonio siempre me decía, Daniel, cuando hay que defender la democracia, no hay diferencias. Y él siempre me recordaba y me contaba, lo mostró con su ejemplo, cuando fue el intento de golpe de Estado carapintada en la Semana Santa del 87. Él pertenecía, por supuesto, a un partido político distinto, el del Presidente Alfonsín en ese momento, y él estuvo codo a codo defendiendo la democracia y estuvo ahí en el balcón de la Casa Rosada en ese momento. Ese es el ejemplo a seguir, Presidente. Ese es el modelo a seguir. Es lo que tenemos que hacer hoy. Dejar nuestras diferencias partidarias. Vamos a tener tiempo seguramente para cada uno diferenciarse. Tenemos 4 años por delante. Muchos de los que están acá tienen mandato 4 años más o 2 años más. para diferenciarse cada uno y mostrar su visión sobre un montón de cosas. Pero acá tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que unirnos todos y defender la democracia sin diferencias partidarias. Porque ya sabemos lo que pasa cuando hay un golpe de Estado en la región. El efecto contagio. Está plagado de ejemplos nuestro continente del efecto contagio. Efectos contagios que muchas veces, por supuesto, son hasta impulsados o generados por terceros externos. Entonces hay que estar muy atentos y ser muy claros en la posición que va a tomar este Congreso o esta Cámara de Diputados. Por eso creo que deberíamos intentar buscar una resolución única de consenso donde repudiremos el golpe de Estado. Estamos acostumbrados a buscar los consensos. En un montón de temas tenemos muchos proyectos del mismo tema de diferentes diputados. Y nuestro rol, y lo hacemos el rol en las comisiones, es buscar justamente un dictamen único. Yo les pido a todos que hagamos un esfuerzo para lograr ese dictamen único. Sería muy buena señal para la democracia del continente y, por supuesto, para la democracia de nuestro país. Y si no llega a ocurrir eso, por supuesto que yo voy a acompañar todos los proyectos que sean muy claros en cuanto a que repudiera el golpe de Estado. Porque eso, para mí, es algo innegociable ni irrenunciable. Por lo tanto, señor Presidente, si queremos una Latinoamérica... Sí, voy terminando. Unida e integrada para siempre, hoy tenemos que ser claros. Tenemos que repudiar al golpe de Estado en Bolivia y tenemos que ser muy claros en que no vamos a admitir nunca ni vamos a justificar nunca la injerencia de las Fuerzas Armadas en el orden constitucional de un país hermano. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.